En uno de los realities que se nos casan, me hablan de repente y me dicen Sonia prepárate una ceremonia porque vamos a casar a estos chicos. Entonces yo... ¿Cómo esta? Sí, esa fue la segunda, pero la primera fue algo muy original porque los chicos eran gays, ¿verdad? Una pareja gay. Una pareja gay, muy lindos ellos. La primera pareja gay que se casa en televisión en el norte del país. Así es. Y entonces me dicen, haz una ceremonia, necesitamos incluir algunos elementos y yo recuerdo estar... Sí, con Curiel, es multimedia. Es de multimedia. Está padre, está padrísimo, la verdad. Estoy aprendiendo mucho, qué padre. Bienvenido a multimedia. Llegaron un montón de ideas y se hizo una ceremonia tan bonita. No fue esta, fue otra muy mágica porque fue la primera. Esta ya fue como que ya más elaborada, pero la gente estaba tan emocionada, se creó un espacio tan energético, tan bonito. Y entonces he seguido haciendo este tipo de ceremonias. ¿Sabes que siguen casados? ¿Ellos? Sí. ¡Ay, qué padre! La pareja gay. Ah, sí, porque ellos son Sandy y él no me acuerdo cómo se llama, pero ella era Sandy. Sí, 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 la primera, de la que estás hablando, de la que fue completamente... Qué padre, qué bonito. Quiere decir que hubo buena mano ahí. Hubo buena mano, claro. No, sí. Y a partir de eso seguí celebrando ceremonias. O buenas manos, en general. Aparte, no nada más de personas de preferencias diferentes, sino que unas personas, una me tocó que tenía 25 años de casada, no tenían hijos. Ellos decidían celebrar cada aniversario con una gran fiesta y me invitaron a hacer también la ceremonia, muy padre. Y ahorita la sigo haciendo. Entonces, pues, si ya la había hecho, dijo Laura, yo no quiero que nadie me diga nada más que mi mamá. Mi mamá. Y entonces tuve la oportunidad. ¿Y ya te dedicas a eso, a hacer mudas? Sí, sí, sí lo hago, eh. Sí lo hago cuando me lo piden, pero bueno, también tiene un costo. Claro, vamos, claro. Y entonces dice la gente, no, pues si no va a venir nada más aquí, pues mejor no. Pues para mí está bien, pero sí lo hago, sí lo he hecho. Mira, estas fotos son...